VIVIMOS, PENSAMOS, EXISTIMOS Y DEDICAMOS TODA NUESTRA ATENCIÓN PARA ESTAR A LA ALTURA DE LA IMPORTANCIA DE NUESTRA LABOR EN LA VIDA Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y DEL MUNDO ANIMAL RAZA, SOLUCIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL Por más de 50 años, hemos estado dedicados exclusivamente a la producción de alimentos para animales, comprometidos con nuestros clientes y sus negocios, siendo responsables con el medio ambiente y las comunidades. Nuestra promesa y compromiso es garantizar la mejor conversión, rendimiento y rentabilidad con cada uno de nuestros productos. Avicultura Raza es un excelente aliado en el suministro de alimentos para ponedoras, pollos y codornices. PICICULTURA Raza produce el único alimento para peces tropicales y truchas que garantiza el 100% de flotabilidad. Se logra así una mejor conversión zootécnica, puesto que no hay desperdicio. Equinos Todos los productos de nuestra línea de equinos son desarrollados con el respaldo de Kentucky Wine Research, prestigioso centro de investigación norteamericano especializado en nutrición para caballos. Ganado Alimentos diseñados y formulados con ingredientes estratégicos que logran la mayor cantidad de litros libres y más ganancia de peso. Porcicultura Porcicultura La línea de alimentos mejorados Nueva Raza ofrece cerdos más sanos y malos. Mascotas Alimentos completos de alto valor nutricional, con la proteína ideal y la energía que el perro necesita. Mantiene un óptimo estado a lo largo de toda la vida en perros de todas las razas. Queremos asumir sus retos y convertirnos en la alternativa de negocios más rentable para el sector pecuario y de mascotas. Raza Solución en nutrición animal Mascotas A Amén.